Seguimos en conexión de análisis, entrevistas, hora de ir a nuestras crónicas portuarias. Miguel Salvador Rodríguez Azueta, listo con nosotros. Adelante, Miguel, buenas tardes. Jorge, muy buenas tardes. Continuando con los temas que nos atañen a la parte ambiental y a la parte del desarrollo económico en los puertos, hay un dato que quiero comentar con ustedes sobre la posibilidad de que se incrementen las tarifas por los cumplimientos de las normas ambientales. ¿Esto qué es exactamente? Bueno, pues en el caso de la Mediterranean Shipping Company, la MSC, está anunciando que existe la posibilidad de que aumente sus tarifas de transporte porque a lo que hace a la Unión Europea o la European Union Emission Trading System, que es la EU ETS, que ha desarrollado o ha implementado una serie de restricciones y de normas para evitar la emisión de gases por la lucha, por supuesto, contra el cambio climático. Entonces, ya esta asociación ha impuesto la cantidad máxima de gases que deben de emitirse por parte de los buques con la idea o el objetivo de reducir en un 35% las emisiones que se lograron ya, entre el 2005 y el 2019, pero está proponiendo que se reduzcan para el 2030 en un 55% y para el 2050 que haya cero emisiones, Jorge. Este sistema se aplica a todos los buques que hacen escala en la Unión Europea o dentro de la Unión Europea, así como un 50% de los buques que hacen viajes que inician o terminan en la Unión Europea, Jorge. Entonces, la MSC tendrá su propia estructura de cobro para cargas de entrada y salida en los puertos de Europa. Todo esto, Jorge, insisto, tendiente a reducir las emisiones de gases y continuar con este proyecto que, si bien es cierto, ya existía la preocupación por el cambio climático, pues esta jovencita Greta Thunberg, pues inició desde sus 15 años a luchar y a manifestarse, hacer la voz sobre este tema, que afortunadamente esa vocecita, esta pequeña, ahora una jovencita, pues fue escuchada en varios escenarios nacionales e internacionales, europeos, y pues quiero mencionar que Greta Thunberg, Eleonor Hermann Thunberg, es sueca, y en estas fechas recientes ha manifestado que va a entregar la estafeta, el megáfono, porque se va a dedicar ya a sus estudios universitarios. No queda más que agradecer a Greta que haya sido esa piedrita en el zapato para muchos líderes como Donald Trump, que pues no veían o no ven con buenos ojos que se hagan todas estas implementaciones en los puertos, Jorge, para reducir y en su momento ya acabar por completo con la emisión de estos gases nocivos para la salud, y pues efectivamente que le vamos a entregar a las generaciones ya no de Greta, sino a las que le siguen a las generaciones de Greta Thunberg. Entonces, qué importante el día de hoy poder platicar acerca de estos planes que se han desarrollado a través de la Unión Europea y que empresas como la MSC pues ya lo están implementando. Claro, va a tener un costo, pero bueno, es preferible pagar dinero, Jorge, a que nos acabemos el planeta de aquí al 2050, que parece muy lejano, Jorge, pero que el día no menos pensado ya estará aquí con nosotros y podemos darle buenas cuentas a nuestros nietos, Jorge. Bueno, de entrada sí llegamos al 2050, ¿verdad? No sé tú, pero yo sí, ya tengo yo mi programa. Muy bien, pues muy bien, pero sí, estamos hablando de 28 años que, bueno, pues parece muy lejano, pero por supuesto que no, es un futuro inmediato, y tan es así que toda esta semana tuvo esta cumbre, precisamente hablando del cambio climático, para poder ya revertir esta condición a nivel mundial en Egipto, y todo lo que se vino hablando, dando las disposiciones que se están tomando, y por supuesto es una responsabilidad de los países, pero también de las empresas que lleven a cabo todas las adecuaciones que tengan que hacer con relación a las emisiones de gases que están prácticamente acabando con la atmósfera de la Tierra, están dando un vuelco al clima, a las estaciones climáticas, por supuesto, y todos aquellos que no lo quieran ver, que no les interese, o que piensen que eso no existe, entonces es una realidad, y hay que verlo en los distintos estudios, que hay estudios muy serios, ya llevan varios años haciendo estudios al respecto, y está constatado que nos estamos acabando completamente el planeta, y es que, pues es un buen llamado, sin duda alguna, y también, pues hay que hacer notar que aquí, por ejemplo, en Veracruz, también la responsabilidad que tiene Joche de Sopor, si cabe, con relación a todo lo que va implementando, precisamente para esto, para mitigar los impactos ambientales que puedan existir, con relación a, pues obviamente a todas las labores que llevan a cabo, bueno, pues es el comercio, es la logística de la importación, exportación, a través de contenedores, bueno, pues todo esto buscando siempre en las empresas socialmente responsables, como Joche y Sopor, si cabe, que se impacte lo menos posible al medio ambiente, Miguel. Así es, efectivamente, y se está haciendo, claro, tiene su costo, pero es preferible pagar un aumento, que estamos hablando de dinero, a comprometer a las futuras generaciones, y entender que no debemos de abusar, porque considerando que Veracruz, pues es litoral, no tenemos el problema de que se encapsule la contaminación por las montañas, pero no debemos de pensar de esa manera, sino seguir trabajando muy duro para que estas normatividades en beneficio de todos y nuestras futuras generaciones se implementen, porque efectivamente. Claro que sí, hay que seguir trabajando en ello, Miguel. Pues siempre, muchísimas gracias. Vamos a estar contigo mañana, mañana vamos a estar contigo en Veracruz en la Cultura. Gracias, Miguel. Gracias, Jorge. Muchas gracias a Miguel Salvador Rodríguez Azueta en nuestras crónicas portuarias. Vámonos al corte, volvemos. Gracias. Gracias. Gracias.